Titulares. Persistirán lluvias en varias regiones de Venezuela. Teclusos de la pica fueron distribuidos en cárceles del país. Liberan a militares colombianos secuestrados en el plateado. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a... Highlanders. Estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana. Centro Comercial. Ciudad. La Cascada. Nivel Feria. Alcaldía de Los Alias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal. Trabajo y solución. Tortas O'Yeli. Enamoramos con cada bocado. Café Razer Bar. Juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas. San Antonio de Los Altos. Culebar Carnes y Licores. Un mercado en primera clase. Todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia. Comenzamos. Persistirán lluvias en varias regiones de Venezuela con fuertes ráfagas de vientos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Inamé pronosticó abundante nubosidad en varios estados de Venezuela. Las autoridades esperan precipitaciones en la región insular, los Andes y las costas de Aragua y Carabobo. Se estima abundante nubosidad con lluvias o chubascos, especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Aragua, Carabobo, Táchira, Zulia, Cogedes y Huarico. Detalló el informe del Inamé publicado el lunes 6 de noviembre. El organismo prevé lluvias principalmente en la noche con actividad eléctrica y ráfagas de viento con mayor intensidad en el sur y oriente del país. Durante el fin de semana se registraron lluvias en varias regiones de Venezuela. Algunas acompañadas de descargas eléctricas en el Esequibo, del Tamacuro, Monagas, Amazonas, Bolívar, Norte de Huarico, Cogedes, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Vargas, Falcón y la Sierra de Perijá. El Zulia ha sido una de las entidades más afectadas por las lluvias en las últimas semanas, causando inundaciones en diversos sectores. En el estado Varinas, las autoridades se mantienen en alerta ante las fuertes precipitaciones que han provocado daños materiales en esa entidad. Las lluvias registradas en las últimas horas generaron el colapso de un tramo vial del municipio Bolívar, conocido como Peña la Yuca, en el estado Varinas. Funcionarios de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de la entidad realizaron las labores de despeje para restituir el tránsito. De momento, se mantiene un solo canal mientras terminan los trabajos de remoción de lodo. Las precipitaciones también afectaron el servicio de agua potable. Cuadrillas realizan maniobras para restituir el suministro. El pronóstico de lluvias para las próximas horas continúa, por lo que las autoridades incitaron a los ciudadanos a tener prudencia y evitar transitar por zonas vulnerables. Usuarios en las redes sociales reportan que varios estados de Venezuela han resultado afectados por las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. En el estado Zulia, varias comunidades indígenas reportaron que se encuentran aisladas debido a la crecida de los ríos de la zona por las fuertes lluvias de las últimas 48 horas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el servicio eléctrico fue el que mayores fallas presentó en los últimos nueve meses del 2023. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que durante los primeros nueve meses del 2023, el servicio de electricidad fue el más deficiente en el país, con una tasa de reportes que llega hasta el 53,3% del total evaluado. El Observatorio agregó que en este periodo los reportes por fallas del servicio de agua fueron de 26%, telecomunicaciones 9,2%, aseo 7,7% y gas 3,6%. Asimismo, indicó que en enero se registraron fallas eléctricas múltiples varios días, especialmente el 26, cuando los reportes se extendieron hasta siete estados de Venezuela. Añadió que en febrero y marzo la situación fue similar con al menos cuatro días de fallas eléctricas en distintas entidades. La organización afirmó que en este lapso los reportes no cesaron y que en los días 10 y 22 de abril se registraron la mayor incidencia en cinco estados que resultaron afectados por fallas del servicio. Detalló que se reportaron daños en electrodomésticos en varios estados del país. En 4.5% creció mercado farmacéutico venezolano. La Cámara de la Industria Farmacéutica Cifara registró un crecimiento desde enero a septiembre con la distribución de 151.33 millones de medicamentos despachados a lo largo y ancho del país, por lo que se espera que 2023 cierre con un nuevo incremento dada la operatividad del sector en 63.8%, dado que en 2022 operaban solo con 34% de su capacidad, según datos aportados por Conindustria. Sin embargo, el presidente de Cifara, Tito López, enfatizó que el bajo poder adquisitivo continúa representando un problema para la industria, dado que los salarios y las pensiones llegan a 3.69 dólares y equivalen a 130 bolívares al mes, de modo que la compra de medicamentos no está en la lista de prioridades, incidiendo en la salud de los ciudadanos. Industria Nacional de Autopartes registró una caída de al menos 10% en ventas durante este año. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Omar Bautista, aseguró que hasta agosto del 2023 se produjo una caída en la capacidad de producción y las ventas. La Industria Nacional de Autopartes registró un descenso promedio de alrededor del 10% en su producción y venta en los primeros ocho meses de este año, en comparación al año pasado, expresó. Desde Fabempa considera que la disminución de producción y ventas de autopartes está vinculada a la caída del consumo y el ingreso al país de repuestos que no cumplen con requisitos de fiscalización como el pago de impuestos y la venta sin facturas. Omar Bautista, presidente de Fabempa, señaló que de mejor el poder adquisitivo en el país, la capacidad productiva del sector crecerá. Cambiamos de tema. Reclusos de la Pica fueron distribuidos en cárceles del país. Según la información suministrada por la ministra de Servicios Penitenciarios, Elsa Bautista, culminó el traslado de 1.496 privados de libertad de la Pica tras la intervención de este recinto conocido como el Penal de Oriente y que es el cuarto tomado por las autoridades con el hallazgo de 171 armas, cuatro granadas de mano, una lacrimógena, 56 cargadores, 1.200 cartuchos de diferentes calibres, 120 teléfonos celulares y el desmantelamiento de un centro de extorsión. A través de sus redes sociales, la funcionaria precisó que la población remitida a los penales cumplirán con su régimen, por lo que ya fueron registrados en cada una de las instalaciones, se les efectuó el corte de cabello y la entrega de uniformes. Destacando que el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, explicó que dichos traslados son temporales y una vez verificado el proceso judicial, algunos serán devueltos a la jurisdicción a la que corresponden, detallando que tales acciones forman parte del operativo de liberación que busca desarticular estructuras criminales que operan desde las cárceles. Este lunes 6 de noviembre empezó la campaña electoral para el referendo convocado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 13 de diciembre sobre el Esequibo. En los últimos días se ha generado un intenso debate dentro y fuera del país en torno al referéndum consultivo sobre el Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. La gran campaña electoral para el referéndum que celebrará Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros ubicado al oeste del río Esequibo comenzará este 6 de noviembre y finalizará dos días antes de la consulta, informó el Ejecutivo Nacional. El Esequibo Nacional aseguró que se están distribuyendo millones de volantes nacionalistas con las cinco preguntas que los electores deberán responder en el referéndum, las cuales deben ser difundidas y explicadas, entre ellas la posibilidad de crear un Estado para anexionarse la Guyana Esequiba. El jefe de Estado anunció la creación de un comando de campaña que coordinará al jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y tendrá a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, como secretaria jurídica de Educación y Divulgación, y al primer vicepresidente del partido gobernante del PSUV, Diosdado Cabello, como secretario del tema electoral y defensa del voto. Entretanto, en Guyana, la oposición de ese país coacciona a venezolanos con retiro de ciudadanías si participan en referéndum sobre el Esequibo. La prohibición de votar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo es la medida que promueve el Partido Político Alianza para el Cambio de la Oposición Guyanesa a cambio de otorgar la nacionalidad a los venezolanos radicados en dicho país. Destacando que a juicio del líder de dicha tolda política, Kenra Rahantam, existe el temor de que venezolanos allí presentes influyan en los resultados de las elecciones para la sesión del Esequibo, por lo que además solicitó la revisión de la ciudadanía otorgada a los venezolanos en los últimos dos años, además de dejar de entregar ciudadanías hasta que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie. Todo ello en el marco de la tensión existente entre los países en donde Venezuela adelanta una consulta popular que propone la aprobación sin carácter vinculante la anexión del territorio del Esequibo, lo que el gobierno guyanés ha tomado como una amenaza instando al organismo a pronunciarse sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que establece la frontera terrestre entre los países en pugna. En más informaciones, unos 5.000 niños de la urbanización montaña alta de los Altos Mirandinos podrán disfrutar del parque infantil recuperado por las autoridades de Carrizal. El alcalde del municipio Carrizal, José Morales, detalló que la recuperación del parque infantil forma parte de las obras que serán entregadas al municipio como parte de su aniversario. En el marco de los 36 años de Carrizal haber sido elevado como municipio autónomo estamos haciendo entrega a la urbanización, a los vecinos organizados de la recuperación de este parque, donde ellos también hicieron un gran aporte pero que el municipio desde que llegamos empezamos a recuperarlo, a trabajarlo y hoy se ha hecho, se ha materializado. Destacó la participación de los vecinos en los trabajos al tiempo que pidió contribuir en el mantenimiento del parque infantil. Lo único que pedimos ahora que con el sentido de pertenencia bueno, empecemos a cuidarlo y a mantenerlo como debe ser. Esto es enmarcado dentro de otras obras que también vamos a seguir inaugurando durante este mes aniversario de la elevación del municipio como ya como municipio autónomo, como figura jurídica en la política territorial a nivel del estado Miranda. Finalmente informó que obras de vialidad y recuperación de espacios públicos serán entregados durante el mes aniversario de Carrizal. En materia de salud, Nueva Esparta se ubica como el primer estado del país con mayores estadísticas de hombres con cáncer de mama. La mayoría de los casos del mal en hombres isleños se ubica en la población La Guardia, municipio Díaz, de la isla de Margarita. La directora de Senos Ayuda, Margarita María Consuelo Monsat, divulgó la estadística. De cada 100 hombres, dos pueden padecer cáncer de mama. Precisó que en La Guardia han realizado cuatro jornadas y es donde hay el mayor índice de población masculina que acude a hacerse la mamografía y el examen médico. En La Guardia existe un factor genético o se casan entre primos y son familiares casi toda la población. El cáncer no se previene, se detecta a tiempo. Ractificó la directora de Senos Ayuda, Margarita. Monsat recomendó a los hombres acudir a los centros especializados a hacerse los exámenes pertinentes. Un 3% de los hombres con respecto a las mujeres pueden padecer cáncer de mama y por esto ellos también deben realizar el autoexamen y consultar al especialista si observan algún cambio en sus mamas. Liberan militares colombianos secuestrados en el plateado. Gobierno de Panamá anuncia reinicio de clases, pero docentes advierte que continúan en huelga y jefes y agencias de la ONU se unen para pedir alto el fuego en Gaza. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. Fue liberado el grupo castrense secuestrado el domingo en el plateado Cauca de Colombia. En el secuestro hubo una posible instrumentalización de las disidencias de la FARC para impedir el desarrollo de misiones militares en la región. Las autoridades educativas de Panamá anunciaron el reinicio de clases a partir de la próxima semana, después de que fueran suspendidas el pasado 23 de octubre, debido al comienzo de las protestas contra un polémico contrato minero, aunque los docentes advirtieron que seguirán en huelga. Las jefaturas de las principales agencias de la ONU emitieron el domingo una inusual declaración conjunta, expresando indignación por el número de muertes civiles en Gaza y pidiendo un alto al fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en cero, pero dado que ambos países tienen una responsabilidad especial en la estabilidad global y estratégica, de un modo u otro habrá que reanudar el diálogo a su debido tiempo, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La Fuerza Aérea de Jordania lanzó este lunes desde el Aire Ayuda Médica Urgente al Hospital de Campaña Jordano en la ciudad de Gaza, el primer envío de asistencia humanitaria de este tipo al asediado enclave palestino, que solo ha recibido suministros a través del paso terrestre de Rafah, fronterizo con Egipto. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras 13 emisiones, los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión, llega a ustedes gracias a... Highlanders, estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana, Centro Comercial, Ciudad La Cascada, nivel feria. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Café Razer Bar, juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas, San Antonio de Los Altos. Culebar, carnes y licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia.